¿Quién va a salir campeón? Muy pronto lo sabremos. En pocos minutos comienza esta gran final. Muy concentrados los jugadores entonan el himno nacional. Así forman hoy ambos equipos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Gran pase a través de la defensa. Traba, presiona y recupera el balón. Eso me pareció falta, sí señor, infracción. Tarjeta amarilla, señores, fuerte a destiempo. Los jugadores protestan, pero para el árbitro la decisión está tomada. Pero qué hermoso cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Tenían muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. Mostraron un comienzo interesante. Tendrían que haber sacado provecho. Un pase fuerte hacia adelante. Intentan volver a empezar la jugada. Abre la defensa con un pase entre líneas. Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera. Magnífico lo que hizo. Atención que ya le pegó. Excelente jugada la que armaron. Con un enorme pase. Esto es lo que pretendemos ver en una final. Qué lástima que salió desviado. Qué golazo hubiera sido. Está bien, Mariano. Está bien. Erraron algunos disparos. Pero si hay algo que admirar es su espíritu. Lindo pelotazo largo por afuera. Abren el juego con ese pase. Ahí va el balón. Buen trabajo defensivo. No los dejan avanzar. La juega larga. Cerquita del córner. Gran centro. Pelota larga, señores. Pero no le llega a nadie. ¡Bien! No llega a nadie ese balón y se diluye la jugada. Vuelve disculpándose con sus compañeros por ese mal centro. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Pelotazo por abajo. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Asegura va sacando fuerte hacia adelante. Decide abrirla por la derecha. Tremendo como se le tiró. Va fuerte abajo pero sin falta. Impecable el quite. Hubo muchas chances. Pero sigue cero a cero. Hasta ahora chances no faltaron. Un cero a cero muy entretenido por el momento. Tira un pase largo hacia adelante. ¡Qué gran partido estamos viendo! ¡Cuántos pases van! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Saca la pelota bien lejos del área! A ver si ahora se adelantan un poco. ¡Bien jugada hacia la esquina! ¡La mandan hacia adentro! Gran pase Envió para André Carrillo Rechaza el balón para salir del auto El balón va al medio, va Consigue rechazar Lindo centro desde lejos Recibe solo, le va a pegar Firme el despeje Le hizo muy bien la jugada Intenta un pase al vacío Tira al centro Nos dejó mudos ese disparo Don Niembro Llegamos al final De una primera parte Jugada con mucho, mucho nervio ¿Y qué le pareció el primer tiempo de la gran final? La orden del juez Y arranca la final Hasta ahora todo sigue igual que al comienzo Sin goles en la jornada Pelotazo hacia adelante Pelotazo largo a dividir La juega bien hacia adelante Lo toca Esa infracción Tiro libre La salida con Jotun Arrillo que espera El pelotazo largo de Jotun De nuevo para Paolo Y va Paolo para pasar Y va Paolo Y va Paolo Gol 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 Y la pregunta es clara Este será el gol Que lo lleve a la gloria Veremos Gol 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 El centro fue exacto Y la ejecución perfecta ¡Peruano! Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Ahí en el área De nueve De goleador Porque eso es lo que es José Paolo Guerrero González El hijo de Doña Feta Es goleador Es goleador Es definidor Ahí hay que aguantar a Paolo Aguanten a Paolo Ahí en el área José Paolo Y el primer golpe Y puede ser desequilibrante Siempre es bueno abrir el marcador Pero hacerlo en una final Es glorioso para este muchacho Busca un compañero Bien parado para rechazar La manda perfecta ese hombre A lo largo por arriba Por lo visto el técnico No quiere adelantar demasiado La última línea de atrás Pero no le convendría Jugar a upside Sabiendo que el rival Va a buscar constantemente Meterse a espaldas de la defensa Sí Siempre y cuando Lo ejecutes a la perfección Con que alguno tarde Un segundo de más En adelantarse Sonaste El que no riega No gana Mi querido miembro Ninguna estrategia Es infalible Todo depende De la concentración De los defensores Y a veces Ni eso es suficiente Saca el pilotazo largo Balón hacia atrás Y a volver a empezar Abren bien el balón Abren muy bien La defensa Con este pase Busca un compañero Intenta un pase Al vacío Esto es saque de banda Atención Creo que se viene un cambio Sí Hay un jugador listo Para entrar Pase largo al hueco Qué bien puso ese balón Qué buena pelota Le pusieron Perú Pero ha quitado Perú Con Flores La tina Flores Flores Se toma su tiempo Sigue Flores Flores ¡Gol! 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 ¡Gol Perú no recuperó la pelota de él en el contra contrario Perú se equivocó a salir y cuando estaba claro que los centrales no eran tan confiables, no eran tan seguros y cuando aparece él, cuando aparece él, cuando aparece él, apareció otra vez, apareció otra vez el 20 en el juego para 10 puntos, apareció otra vez, se lo dejan, ponen bien las orejas, porque hay un incutible ejercicio. Un golpe de centro, imposible de llegar. Saque de meta, dice el juez. Pase largo por arriba de todos. Gran jugada. Esto es saque de banda. Pueden hacer más modificaciones. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Lo intentó, pero se perdió la posibilidad de asegurar el resultado. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos, eh. Tira un pase largo al vacío. Consiguen despejar. Ahí está, viene. Qué bien lo vio. Rechaza la pelota, bien defendida. Cuatro minutos de tiempo adicionado. Nos vibra cada peruano, se siente en cada rincón. Cuando el Perú se hunde, para soñar le trae un balón. Juntemos nuestras gargantas, vibremos con emoción. Que solo juntos podemos llegar a ver al Perú campeón. Este es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro. Fuera y dentro de la cancha, nunca le faltará nuestro aliento. Que sea nuestro credo, confiar que juntos todos podemos. Porque esta camiseta, con nuestra vida defenderemos. Que alguien está pepando, no pare de alentar. Está llena, que está de tanto y tanto saltar. Y cantamelo a todos, no pare de cantar. Que a la blanca y roja quiero ver en el mundial. Que a la blanca y roja quiero ver en el mundial. Lo duro que ahora siento, me rota de corazón.